Punto por punto El próximo 28 de este mes a nivel mundial se festeja el Día del Saber, el Derecho a la Información. Con ese motivo me da gusto darle la bienvenida al consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública, el doctor Víctor Díaz. Doctor, bienvenido. Gracias Andrés, muchísimo gusto, con un enorme placer de estar en este importante programa. Que han estado desarrollando el mes del saber aquí en el estado de Morelos con muchas actividades. Así es, precisamente como lo acabas de decir en el marco del 28 de septiembre, Día Internacional del Derecho a Saber, el Pleno del Instituto decidió que todo el mes hiciéramos diversas actividades. Sin duda alguna, la socialización es uno de los temas torales, mediante los cuales el Instituto da a conocer a la sociedad morelense su derecho constitucional que tiene de acceder a la información de todas las actividades que realizan sus autoridades. En este sentido, nosotros decidimos reforzar estos programas haciendo labor en los 33 municipios del estado de Morelos. Estamos realizando con los pequeños títeres por la transparencia una obra de teatro de Teatro Viñol muy bonita. ¿La hemos visto? Es muy interesante. Los niños se acercan al tema de manera importante. Estamos trabajando con los jóvenes en diversas universidades públicas y privadas con un foro llamado Cine Debate, donde les proyectamos una película con un contenido que nos permita ir hacia la reflexión sobre la protección de datos personales, la conservación de archivos y, por supuesto, cómo puede acceder la sociedad a la información pública. Es la construcción de toda una cultura que este país tuvo que dar el paso de lo que era la opacidad del gobierno, la opacidad en todos los ámbitos, a la transparencia. Y en este caso a mí me llama mucho la atención estas acciones del INIPE para que desde pequeños los próximos ciudadanos tengan esa herramienta. Por supuesto, esto no es una tarea del futuro, es una tarea del presente. Y en este presente tenemos que trabajar con toda la sociedad morelense. Este es un derecho constitucional, como lo acabo de decir hace un momento, que le pertenece a todos los morelenses. No tienen que cumplir 18 años para ejercer este derecho que le da la ley. No. Cualquier niño, cualquier joven puede pedirle a su autoridad alguna solicitud de información y ella, por mandato de ley, debe responderle. Por lo tanto, trabajar al lado de ellos es importante para que sepan desde pequeños que pueden ejercer este derecho. ¿Qué actividades están organizando como INIPE para la próxima semana en el contexto del Día Internacional? Tenemos las realizaciones de las sesiones de pleno itinerantes. El próximo mes vamos a una universidad privada en Jujutla, ahí la vamos a realizar. Es muy importante porque trabajamos con jóvenes universitarios. Ya realizamos una en la OVM, ya realizamos otra en el municipio de Tepoztán, en el museo, con una gran afluencia de gente que va a ver estas sesiones públicas. Vamos a realizar, como te decía, cine, debate. Vamos a seguir llevando a las escuelas de primaria títeres por la transparencia. Ya tendríamos ciclos de conferencias que también estamos realizando. Estamos fortaleciendo el programa La Ola de la Transparencia en tu municipio, donde estamos llevando pláticas a las comunidades más alejadas del estado de Morelos. Estamos trabajando en poblaciones, lo mismo en Ocuituco, en Huichilac, en Coatlán del Río, que en Puente de Vista. Es decir, estamos cubriendo todo el territorio estatal. Como presidente del IMIPE te tocó un reto que los municipios, todos los 33, sin justificación de que unos tienen menos recursos, están más alejados, no tienen tanta tecnología, cumplieran con la transparencia. He visto los recorridos que has hecho por Jujutla, por Tepoztlán, por varios municipios, en jornadas intensas de fomento a lo que es la transparencia. ¿Qué has encontrado? ¿Qué encontraste primero en los municipios? ¿Cómo has logrado para que a estos momentos vayan mejorando sensiblemente sus niveles de transparencia? Después de que, todavía hasta hace un par de años, los municipios, principalmente las regiones Oriente y Sur, estaban reprobados en materia de transparencia. Bien, en este sentido, las evaluaciones que nos permite hacer un claro análisis de cómo se encuentran los portales de transparencia, debo decirte que hemos trabajado al lado de ellos, eso es lo más importante. Nosotros tomamos la decisión de hacer labor al lado de las unidades de acceso a la información pública y, posteriormente, por supuesto, tener un contacto permanente con los presidentes municipales para que ellos, como cabezas de estas instituciones, fueran los que se hicieran responsables directamente de que la información fluyera, de que le dijeran a sus funcionarios de que se comprometieran a cumplir. En este sentido, nosotros realizamos hace cinco meses la firma de un convenio de colaboración a través del IDFOM con los 33 ayuntamientos y nos hicieron caso. Estamos trabajando con ellos. Hoy debo decirte que el ideal es que tengamos ninguna persona percibida y, por supuesto, con una ejecución de multa. En este sentido, con lo que respecta a los ayuntamientos, en esta última evaluación que dimos cuenta en esta semana, en la sesión de pleno, solamente siete municipios no alcanzaron el 80%. ¿Qué es el mínimo? Es el mínimo. ¿Cuáles son? Entre ellos está Huichilac, está Emiliano Zapata, está Cuatlán del Río, de estos siete municipios. Pero, por supuesto, la idea es seguir trabajando. El ideal del instituto no es multar. El ideal del instituto es hacer una labor de convencimiento con las autoridades, con los responsables, para que ellos entiendan bien a bien que hay una ley que se debe de cumplir. Que es una ley que exigió la sociedad de Morelos, la sociedad mexicana, porque su derecho a acceder a la información es algo irreversible, que llegó para quedarse. Y en materia política, el próximo 4 de octubre arranca el año electoral en nuestro estado de Morelos. ¿Cuál es la ley que se debe de cumplir con los partidos políticos? Tenemos tres partidos que no alcanzan el 80%, desafortunadamente, y que se hacen acreedores a esta sanción económica. Es una sanción económica. Ha sido increciendo, estaba en 100, luego subía a 200 y ahora son 300. Y una no suple la otra. Es decir, la de 200 no suple la de 100. ¿Salarios mínimos? Todas, salarios mínimos vigentes en el estado de Morelos. Todas son acumuladas. Y estas sanciones acumuladas, nosotros daremos cuenta a lo que será ahora a los nuevos consejeros, que habrá de nombrar el INE. Nosotros anteriormente dábamos este informe al Instituto Estatal Electoral. Hoy lo daremos a la nueva conformación. ¿Para que se hagan las sanciones correspondientes? Las sanciones las aplican de tal manera que cuando ellos les entregan el recurso económico a lo que se hacen acreedores como partido político, les dicen menos una multa que tienes por no cumplir con la transparencia. ¿Y tú te estás acercando como presidente del INIPE a los dirigentes de los partidos para que vayan subsanando esas deficiencias? Estamos trabajando muy de cerca con ellos, de tal manera que yo creo que en esta cuarta y última evaluación que se realizará en el 2014, me parece que estaremos ya muy cercanos de tener cumpliendo a todos los 126 sujetos obligados. Es decir, que no habremos de hacer sanciones para aquellos que no estén en este 80%. El PRI, el Verde Ecologista y el PRD son los partidos que no cumplieron con el 80% de transparencia. Pues se tienen que pagar las multas, pero hubo partidos de los pequeños que sí cumplieron con la transparencia. Me llama la atención, por ejemplo, el PT, que era uno de los partidos más reprobados siempre en esta ocasión. Está cercano al 99%. El Partido Socialdemócrata está en el 100% del cumplimiento. El Partido Acción Nacional, el Partido Nueva Alianza, que son los que están por encima del 83% del plan, si no mal no recuerdo, 84%, y el Partido Nueva Alianza que está por encima del rango del 90% de la entrega de la información. Pero las observaciones, el seguimiento son importantes porque yo insisto, el PT era de los más reprobados y ahora salió en primer lugar. Quiere decir que hicieron caso a las observaciones que hizo el INMIPE, además de que las multas, aunque sean bajitas, sean simbólicas, pues sí causan un efecto. Pues no son tan simbólicas, porque ya 100 días de salario mínimo de gente, eso es lo importante. Bueno, aquí en este sentido, toda vez de que no hay trabajadores en los partidos políticos, por las diversas estructuras que ellos tienen de su prerrogativa, no es el caso de otros puntos, porque, por ejemplo, de los funcionarios de los ayuntamientos, donde, o en el Poder Ejecutivo, el funcionario titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública que no cumpla, es el que se hace acreedor y paga de su peculio propio la sanción económica. En este caso, porque de demostrarnos el titular de la unidad, recientemente, mediante un documento, yo pedí la información y tal funcionario fue quien no me la entregó, entonces la sanción se traslada a ese funcionario que no entregó la información correspondiente. Pues nos da mucho gusto que está trabajando el INIPE, ya son casi 12, 13 años de creación del INIPE. 11 años, vamos por 11 años de creación del INIPE. Y bueno, en este contexto... 12 de la ley. 12 de la ley, bueno, en este contexto del Día Internacional del Saber, son varias las actividades, yo le invito a que acuda y que esté pendiente, principalmente en estas actividades en las universidades, acercándose a la sociedad. Finalizaremos el día 29 en la Plaza de Armas, General Emiliano Zapata, de aquí de la ciudad de Cornavaca, Morelos, con una feria del conocimiento y feria del derecho a saber, en donde tendremos diversos módulos y le mostraremos a la sociedad, títeres por la transparencia, pero además habrán módulos con computadoras para que la gente sepa cómo puede acceder al sistema Infomex y vía electrónica solicitar a cualquiera de los 126 sujetos de los siete grupos institucionales, información. Doctor Díaz, consejero, presidente del Instituto Morelense de Información, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final? Nada. Decirle a la sociedad morelense que el órgano garante de la transparencia en el Estado está cumpliendo, que por supuesto tenemos asignaturas pendientes, pero estamos muy, muy, muy en el camino de saber que existe un órgano garante que está haciendo cumplir la transparencia en el Estado de Morelos. Vamos a mensajes y regresamos con más.